Pues que horas esa pandilla de youtube como están reportándose una vez más el diamond espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén viendo este nuevo gameplay aquí me ven tratando de correr a tope correr como pinche spirit y gonzález para tratar de agarrar la primer bajita y empezar un buen gameplay pero pues ahí vieron ese fallo con la escopeta la verdad que esa escopeta pandilla funciona a veces bien cuando quiere pinche escopeta cuando anda de buenas muy bipolar muy anda en sus días a veces a veces jala bien como les digo estaba utilizando esta escopeta para tratar de divertirse también en cierta forma porque es divertido jugar con escopeta porque hagan de cuenta matas uno de repente te sale otro y hasta tienes el chance para tratar de sacar un buen clip una pregunta rápida y ven que el siguiente jugador se unió a mi grupo yo no sé en qué grupo estaba no sé si había entrado yo a un grupo la verdad que desde que compré la play y el ghost y el advanced warfare perdonen no sé por qué el ghost sigue en mi cabeza cuando fue un pinche juego bien culero les digo no he checado las funcionalidades ni las cosas que trae la play a veces me aparecen anuncios ahí voy a ver si hay alguna forma de quitar eso en la en la xbox que yo haya llegado a ver por cierto les pido una disculpa si alcanzan a escuchar algún ruido de fondo aquí porque están escuchando a farruco aquí a farruco y la canción esta de zona 6 de la mañana la verdad que está está chida se rola pero como les digo están escuchando la música de fondo hay niños gritando pues dije bueno va a grabar un gameplay si lo escuchan a si llegan a escuchar algo de fondo pues una disculpa por eso pandilla pero como les estaba diciendo que yo recuerdo en la xbox hay una opción para para evitar las notificaciones de cuando alguien se conecta cuando te mandan un mensaje que creo que aquí en la play en la play 4 también más bien deberían tenerlas porque es consola de cuarta de la nueva generación y pues ya deberían tener cosas chidas como esas no como les digo y les vuelvo a repetir no he checado las funcionalidades ni las apps ni nada de ese tipo de cosas vean este pinche desliza ahí bien pro claro que sí y bueno pandilla este gameplay no es nada nada muy acá que digamos es un gameplay jugando con la show y contratando de divertirse una vez más como siempre me ven con la exuabilidad de hiperactividad para tratar de correr mucho más rápido vean toma para que se toma chango tu banana como no vemos uno por aquí otro como no y este wey no lo vi pero de repente me salió por ahí por eso no más claro que sí el problema de este shotgun pandilla es que a veces mata de un disparo a veces mata de dos a veces le avientas tres cuatro y simplemente no disparas como les digo este shotgun a veces anda en sus días y chequense este fail le aventé un stun y le cayó casi en su mera que a veces este wey pinche casasola y no le dicen a alguien me puede explicar eso los de ledhammer games me pueden explicar eso espero que el cofundador como se llama michael country si no me equivoco esté viendo mi vídeo porque sé que está suscrito a mi canal y me diga qué pasó ahí eso no fue un lagazo eso fue obra del demonio tal vez pero bueno pandilla le estaba comentando que estaba tratando de divertirme este gameplay que tiene de bueno bueno de bueno pues que lo estoy jugando yo también que hice como 37 capturas ahí me ven yo trataba de ir por las medallas nada más y conseguir las las más posibles y conseguir 37 si no me equivoco 38 medallas recogí 38 medallas mate como a 28 enemigos y me mataron 11 veces es una iba yo a ganar a tratar a tratar de ganar la partida conseguir la mayor parte de de puntos que pudiera ser para subir el nivel ahorita ya somos prestigio 5 pandilla vamos a tope no live sin vicio pongan el hashtag sin vicio no la no con vicio no live no friends no girlfriends no novias no mamá no papá no familia nada nada que tenga que ver relacionado con socialismo con con la vida social que la vida social la verdad a veces me dicen daimo no tienes vida y yo me pregunto como el meme este de el filoso raptor entonces estoy muerto o como es que estoy jugando si no tengo vida pero bueno aquí me ven con este con este con este gameplay muy bueno déjenme su opinión sobre el gameplay espero que lo estén disfrutando al igual que yo disfrute de jugarlo se los traigo no por las capturas no por las muertes no por las veces que yo morí o todo esto sino porque me gustó me gustó este gameplay muy entretenido matando uno todo el tiempo movido todo el tiempo moviéndome y si se pregunta oye pinche daimo wey cómo traes la escopeta bueno la traigo con mira de mira láser nada más es lo único que traigo en el arma de ventajas en el arma la verdad no me sé los nombres de las ventajas bueno la que te ayuda a correr así como estoy corriendo que tienes que disparar sin sin apuntar vendría siendo como este y hay algo así en antiguos colores que puedes disparar mientras estás corriendo mientras te deslizas mientras estás volando tal vez traía ese traía peso ligero traía el que te hace inmune al web y a cualquier tipo de esas cosas traía dureza y traía es que ven llevo no carroñero no yo casi no ocupo he visto que unos youtubers se han dicho tanto en inglés y en español quien dijo no me acuerdo a quien vi que dijo creo que pinche venitas y sobre sobre que el supresor la verdad que es muy el supresor para digamos para los exomovimientos la verdad que si es muy esencial pandilla y se lo recomiendo mucho pero la verdad yo no lo ocupo cuando ando con escopeta o cuando o cuando algo cuando ando con escopeta o en general no lo ocupo porque la verdad siento que dureza es muy fundamental no sé a veces cuando me disparan supuestamente el wey este de slammer games había dicho que la ventaja esta de dureza no iba a ser un perk una ventaja que sería necesario utilizarla pero tal parece que fue una mentira porque a mí si me hace falta y necesito usarla siempre que me disparan y trato de matarlos cuando ya me están disparando primero por el lag no se puede y segundo porque me hace falta esa ventaja entonces decidí probar dureza y carroñero y quitarme la el supresor de los exomovimientos para así ver qué qué pedo qué pasaba y pues la verdad me ha funcionado bastante bien me ha gustado les digo las traía yo con peso ligero con la que te hace monedue y vi con qué más con se podría decir esté bien para disparar desde la cadera la traía con la otra que se llama ya les dije carroñero y dureza así es como la traía funciona muy bien se la recomiendo bastante y pues de ventajas nada más traía llueva y ahí lo ven el único que rifa actualmente vamos por esas dos mediaditas 1 a 2 creo que por aquí vi uno verga estaba en la esquina buena campeada que se pegó ese chaval bueno pandillas de aquí el gameplay del día de hoy como siempre ya saben que si fue desagrado pueden dejar un like pueden pasar a seguirme en facebook en twitter sigan ahorita vayan ahorita que es gratis porque después cuando pinche daimo se cotice pues voy a tener que cobrar por suscribirse por darle un like a la página por darle un like al vídeo así que aprovechen ahorita que es que es gratis y ahí van a última última baja cortesía del héctor 239 un suscriptor saludos para todos pandilla cuídense nos vemos adiós